... Buenas tardes, informa Visión 7, murió Julio Grondona, titular de la AFA. Nos vamos rápidamente, más detalles con Silvia Fernández en el Hospital Mitre. Adelante, Silvia. El velorio de Julio Grondona será después de las 6 de la tarde en el predio que tiene la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, en el partido bonaerense de 6. La AFA dispuso además 7 días de duelo y la suspensión de la fecha del fin de semana. Julio Grondona murió minutos antes de la 1 de la tarde en el sanatorio Mitre, de este barrio porteño de 11, a donde había llegado durante la madrugada con un fuerte dolor de pecho. Aquí se le detectó que padecía un aneurisma de aorta, una inflamación de la vena, por lo que fue sometido a distintos estudios y a una intervención quirúrgica, falleció en el quirófano. No hay parte oficial del sanatorio Mitre ni de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, que durante esta mañana solo indicó que Grondona padecía una ligera indisposición y que por eso había sido trasladado hasta este lugar. Reiteramos, el velatorio de Grondona será minutos después de las 6 de la tarde en el predio que tiene la AFA en el partido bonaerense de 6. Silvia, gracias. Y nos imaginamos que siguen llegando, por supuesto, allegados allí a este sanatorio para encontrarse con los familiares y darle, por supuesto, las condolencias pertinentes por el fallecimiento de Julio Grondona. También hay un mensaje de Lionel Messi, el 10 de nuestra selección nacional, dijo que es un día muy triste para él y también para el fútbol. Si te parece, Silvia, minutos, estamos regresando con vos al sanatorio Mitre. Muy bien, Pablo, cuando usted lo disponga. Recuerda las 20, edición central de Visión 7, allí estaremos también desarrollando toda la información de la Argentina y del mundo. Los esperamos. Hasta luego.